La Copa de España es uno de los títulos con más prestigio del fútbol español y hoy se celebra la final. ¿Está todo el mundo preparado? Dos equipos y solo uno puede ganar. Lo vemos en EAT1. ¡Hola, hola! Soy Miguel Ángel Román y es un placer daros la bienvenida a la final de uno de los torneos más bonitos que existen, nuestra Copa de España. Y para narrar este partido me acompaña otro de los ídolos del país, DJ Mario. Título para el Real Madrid, que se las verá con el Barça. ¡Qué ganas tenía de que llegara esta final, Miguel Ángel! Este es el momento de la verdad. Da igual lo bien que lo hayas hecho en todas las rondas previas, si hoy no te llevas la victoria. Al fin y al cabo, como dijo don Luis Aragonés, de los segundos no se acuerda. ¡Atención que va pelinando con todo! Vamos ya con el once del Real Madrid. Bajo palos estará el ucraniano Lurin. Ferla Mendy formará en defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral. Toni Kroos estará en el centro del campo junto a Federico Valverde. Ojito a la velocidad arriba de Vinicius Junior, que saldrá de inicio con la perla de Brasil Rodrigo. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Cristens en el azar. El canario Pedri moverá los hilos en el centro del campo y estará... ¡Espérate que marcan! Buena entrada, pero sigue el peligro. Analiza posibles grietas en la defensa. Le arrebata el balón en el área. ¡Vamos! Sin duda, Vinicius será uno de los nombres propios del partido. Es muy rápido. Esos futbolistas que te matan al contraataque si no te andas con ojo. Se echan sobre Carvajal. Suamení. Interviene Pellingham. Betis. ¡Qué bien protege el balón! Vinicius Junior. ¡No han podido retenerla! Junscutet. Joao Félix. Juega de ello. Lewandowski. Peis articula. La jugaba con un robo de balón. Carvajal. Se devalverla. Jugada de ataque. La deja atrás. Evalúa sus opciones. Por la entrada muere el pez. Christensen. Juega Robert Lewandowski. Ferran Torres. Y interviene Lewandowski. ¡No! Para Ferran Torres. Juega Ferran Torres. Hacia atrás. Esperando que alguien remate. Madre mía. Qué forma tan buena de defender. Cross. El Real Madrid sigue su avance hacia el área arriba. Protege el balón con fuerza y calidad. Va con todo y recupera el balón. Lo ha visto bien. Lo que el disparo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Gol! Madrid pone la primera piedra para conquistar la final con este gol. Aunque todavía no está todo dicho. Pero por ejemplo, volvemos a ver el gol. El disco ha estado ahí con el pase atrás. Y sobre el tanto, poco a que comentar. Estaba muy cerca. Lo raro sería que hubiese fallado. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? ¡Gol! 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 Primer gol del partido. 1 a 0 en el electrónico. Se terminó el primer tiempo. Descanso en el Metropolitano. ¡Gol! Se reanuda el partido después del descanso a ver si ha dado con la tecla el FC Barcelona y consigue darle la vuelta a este. Palo para Lewandowski. ¡Madre mía! ¡Qué talento! ¡Ese pase promete! ¡Empate! ¡Está en sus manos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha entrado! ¡Let's go! ¡Empata en la final! ¡Deliciano! ¡Vamos de nuevo con el gol de la competición! ¡Vemos el fantástico pase de Tafón que ha roto la defensa! ¡Y el remato desde cerca del alto ha sido casi a no ser! ¡Realza! ¡Vamos de 1 a 1 del marcapulco! ¡Ven el ataque anticipado hacia el balón! ¡Pedri! ¡Cross! ¡Ojo! ¡El senador filtrado de Mendy! ¡La afición quiere que chute! Tiene que romper el empate El parador ha reaccionado a la velocidad de la luz Bueno, menudo reflejos tiene Cross patea el córner Aleja el esférico Esférico para Fer Lamede Se hace con el balón cerca de la portería rival Inicio Se han salvado por la campana en el último momento ¡Pelota para Ferran Torres! Cross Interviene Mendy Meti La toca Rüdiger Nacho Fernández Chico Pélica Balón para Schoamení Recibe Vinicius La tiene más verde Con remajes como ese No creo que logren sorprender a su vuelta Van a tener que forzarse más para batirle El partido continúa empatado Y al Real Madrid le falta suerte Ante el quino A ver qué pasa ahí ¡Y es gol! ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Se adelantan en la gran final ¡Menudo momentazo! Nos ponen otra vez el gol En la repetición se ve como sale en la contraataque Como si no hubiera un mañana ¿Y qué podemos decir del tanto, eh? Menudo zampombazo le acabó metiendo al balón Le pegó con todas las cuerdas que tenía dentro La linda perfecta para esa pedazo de jugada Realuda desde el centro con 2 a 1 Rüdiger Juega Vinicius Jr. Recibe Vinicius Sigue esperando el movimiento de algún compañero ¡Gol! Estaban todavía cantando Y aquí llega el gol que pone de nuevo el empate del marcador Ahí tenemos de nuevo la repetición del canto Ha tenido el pato goleador Para que luego digan que los entrenadores Ni sienten ni padecen Como ha celebrado el empate Me encantan estos partidos tan reñidos Nadie consigue distanciarse Ferrat Torres Recupera la pelota Quedan solo 10 minutos para el final Pase lo que pase El Real Madrid acabará el partido con la cabeza bien alta Buscando la victoria hasta el último suspiro El marcador está igualado y pita penalti Pena máxima a poco para que termine el partido Ha pitado penalti y ha mostrado que Arturina Marí Sí, aquí realmente lo difícil es decidir de qué color era la tarjeta Yo creo que hace el saldo Ocasión de oro para volver a ponerse por delante otra vez ¡Gol, gol, 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 gol! El penalti y aquí agota y Mijantri La realización nos pone de nuevo ese penalti Fíjate en la jugadora Lea la protección, el juego de pies de guarda nota. Él incluye el lado de donde se va a tirar y le cambia de dirección. Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro. Queda muy poco tiempo. Esto se está acabando y van a ir con todo a por el empate. Parecía prometedor, pero no pueden seguir con la jugada. La grada no quiere ni mirar el contragolpe. Una oportunidad fantástica. ¡Sí! ¡Es gol! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto se acabó! ¡Acaban de finiquitar la final! ¡El título va a ser suyo! Estaban viendo que era cuestión de tiempo que llegara el gol. Lo habían intentado y el equipo rival cada vez estaba más atrás. Con este llevamos seis goles como seis soles. ¡Cuatro a dos! Al final octavo por añadir tres minutos. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Campo abierto y puede ser una jugada de gol. ¡A la carrera por la banda del Real Madrid! ¡Cuidado con Bení! ¡Bloquea! ¡Buena defensa en esa jugada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se acabó! ¡Terminó el partido! ¡Concluyó la final! ¡Mira, mira! ¡Se abraza! ¡Oye que sí! ¡Se acaban de probar! ¡Se acaban de convertir Mario en las nuevas campeonas! ¡Qué manera de ponerla linda! ¡Un torneo sublime por su parte! ¡Enhorabuena todas! ¡Gugadoras, con técnicos, con talento, con talento, con talento, con tremendo equipaje! ¡Tremendo equipazo y tremenda afición, eh! ¡No te olvides de la hinchada, porque las han apoyado de una manera espectacular durante el torneo! ¡Y ahora, ya en este momento! ¡El momento de cerrarse y abatarse de su... ¡De una increíble pasión, porque ha llegado! ¡La Copa de España siempre es un trofeo muy celebrado! ¡Y hoy no hay más a ver! ¡Sí, vale! ¡Pero sí, un torneo de eliminación siempre tiene sus riesgos y es complicado de ganar! ¡Pero hay que reconocer Miguel Ángel, que lo han hecho espectacularmente bien! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario! ¡Ahora vamos a ver la ceremonia de entrega recogida! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Concierto la Copa! ¡La agarra! ¡La alza hacia el cielo! ¡Qué momentazo! ¡Qué barbaridad! ¡Enhorabuena a los campeones de la Copa de España! ¡Espectacular lo que estamos viendo Miguel Ángel! ¡Espectacular! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero a partir de ahora que vayas con cuidado, eh! ¡Que no vaya a ser que tengamos un accidente y que se les caiga la Copa como a Ramos! ¡Y llega el momento que todos los aficionados estaban esperando! ¡El instante en el que el equipo se acerca a la grada, se acerca al fondo! ¡Donde han estado animando durante todo el partido para que las jugadoras les ofrezcan la Copa! Lo de esta afición con sus jugadoras es una relación de amor al más puro estilo matrimonio recién casado Miguel Ángel. ¡Ahora lleva el momento de colocarse todos alrededor de la Copa para sacarse la foto que va a pasar al interior del club! ¡Seguro que es un momento memorable ya de posible! ¡La foto sobre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!